Cuando las mercancías ya están en el país nosotros sometemos los bultos que están ingresando al país a revisión a través de máquinas de rayo X y posteriormente en la máquina de rayo X seleccionamos qué mercancías vamos a revisar físicamente, es decir, abrir los bultos y revisar físicamente, comprobar cómo están construidos, las etiquetas que traen y determinar cuando un producto es verdadero o falso. Bueno, estos son envíos que llegan desde China y que los colegas que estamos cuando hacemos turnos o los que están hoy día en el escáner identifican suponte que vienen envíos para la misma persona y del mismo tipo y este zapatillo de lejos se ve igual que la original. Principalmente los zapatos tienen un número de identificación, un número de identificación que uno busca en el interior de la zapatilla. Ese número debería ser distinto al número de esta otra zapatilla porque es como un número de identificación, como si fuera la cédula de identidad. Tú te vas dando cuenta de detalles, o sea, eso en una zapatilla real, eso no puede ser jamás. La marca permitiría que ese pegamento apareciera en una zapatilla verdadera. Esto es falso, sí, esto debería ser bordado. Eso no puede ser, eso no, esa que se transparente ahí. Los relojes tienen que tener un código que va alrededor de la esfera. Entonces nosotros no sacábamos nada con sacar la foto así solamente. Cada una de estas marcas tiene un código único para encontrarlos. Ahora, claro, si tú lo miras acá, el peso del reloj es realmente, de un omega hoy día es un reloj caro. Mira, por favor, tómalo el olor. Ya es un olor penetrante. Este es un bolso, es un Louis Vuitton. Esto no puede ser, o sea, que diga el Louis Vuitton así y esto se vea de esa forma ahí. Si tú lo ves acá, se ve con fantasmas. Esto es plástico, no es cuero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!